¡Hola criatura! ¿Qué haces? Soy Cruella de Bill. Dime criatura, ¿cómo te llamas y cuántos años tienes? ¡Qué feo nombre! ¡No me agrada! Pero bueno, vamos a grano. Lo que yo quiero es escuchar. Muchacho, me contaron que tus padres tienen unos perros dálmate y cuéntame, ¿eso es cierto? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso es verdad! Bueno, de aquí sacaré unos buenos abrigos para mi disposición de belleza. ¡No pasa nada! ¡Yo estoy muy feliz y contenta! ¿Y tus padres están en la casa? ¡Quiero pasar a verlos, esos perros, esos cachorros, esos dálmate! ¡Tienes... esas criaturas me gustan mucho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué alegría! ¡Son varios! ¡Dime tu dirección y tu número de casa que yo iré a visitarte y llevaré comidas para tus cachorros! ¡Muy bien apuntado! ¡Esos perros me harán ganar mucho dinero! ¡Así es! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No pasa nada! ¡Me están llamando mi guardaespaldas! ¡Estaba contestando! ¡Tú tranquilo, espérame ahí! ¡Muy bien, muchacho! ¡Muchas gracias! ¡Ahí te veo! ¡Así es! ¡Ires por tus cachorros! ¡Bueno, espérame ahí! ¡Tú tranquilo! ¡No llegarán tus padres! ¡Son unos tesoros! ¡Adiós! ¡Smライ heства Secretary! ¡Adiós! ¡Imp Isto Power!